Pero ya se nos está yendo un poquito la flapa, 50.000 pavos en 2023 Buenas familias de W, bienvenidos de nuevo a mi canal Traemos esta ocasión de una nueva entrega, una nueva serie de vídeos que quiero empezar con este primer episodio De título La madre que varía el retro Y quiero traer aquí episodios que sean de tirada semanal o quincenal Quiero decir, bastante actual y repetirlo en más de uno Hablando de artículos a la venta, artículos que están a la venta actualmente o hayan sido vendidos recientemente Artículos raros, bizarros, caros, tipo expositores, muebles, figuras, colecciones, videojuegos, ediciones especiales Cualquier cosa que dame un poquito la atención y que considero que pueda ser interesante para comentar con vosotros Y animaros también por eso a dejarme los comentarios de vuestra reacción No reaccionar juntos a ver lo que incluye y el precio que están pidiendo Opinar un poquito sobre ello Y eso queda ver también a vuestros comentarios, a vuestras sugerencias Enviarme por cualquiera de mis redes sociales que encontraréis en la descripción O bien en los comentarios de este vídeo, de cualquiera Yo suelo mirar todos enlaces o artículos que estén a la venta Que consideréis curiosos para aparecer aquí Y los revisamos juntos La idea es esa, utilizar las plataformas más comunes de compra-venta Como eBay, la jungla o la pop, Vinted, todo colección, los foros Para traer artículos que estén a la venta actualmente Y que puedan ser curiosos para comentar aquí Así que sin más dilación, vamos a ello Y vamos con el primero Que toca directamente la patata Es un artículo muy chulo que he visto en toda colección Y creo que, si no fuera por el precio, está muy guay Vamos a verlo Vale, el primero es este Colección primeros 52 números de la revista Hobby Consolas En excelente estado Nintendo Sega años 90 1500 cucas pide el tío Pero bueno, ya veis que viene con el expositor O sea, bueno, con el expositor con el carpesano Donde se solían guardar estos 52 artículos En bastante buen estado La revista pone que está bien Ahora vamos a ver la descripción Pero veis que incluye incluso los mapas y demás Esto es nostalgia pura O sea, yo recuerdo todas estas a haberme las pillado Y realmente viví justo esta época del principio de Hobby Consolas Con lo que es una cosa que me encantaría tener El estado parece muy bueno No sé, también hay que contar Está pidiendo 3000 euros por 52 títulos Lo cual son, pues eso, casi 30 euros por título Quizás algo pasado de precio Sí, para mí igual es demasiado Pero bueno, hay que tener en consideración también Lo que cuesta encontrar esto Son 52 piecitas a buscar, eh No tengo controlado el tema de revistas De precios actuales Si hay mucha oferta Si hay mucha demanda o qué Pero bueno, yo creo que si bajar un pelín el precio Es algo para pillar seguro Aquí nos dice Colección de 50 revistas Hobby Consolas Con sus archivadores Todo original Todas revistas completas Sin marcas, recortes o faltas Nada suelto o roto Excelente estado Claro, el tío demás es coleccionista O lo vende Habiéndolo coleccionado O conservándolo No es que haya pillado la revista de su primo Como hecha polvo ahí Como yo que tengo alguna de... Que le falta la mitad de cosas, ¿no? Hay al menos una revista rota con celo Vamos a verlo Vamos a ver si está por aquí Debe ser alguna de estas o qué No detecto el celo por aquí tampoco No se ve, ¿no? El celo, no parece que no aparece el celo No veo, no veo el celo No sé si hay algo que se me esté escapando Pero bueno, parece que una de ellas Sí que necesita Ha puesto un poquito de celo Pero vamos 152 revistas Toda esta vida a veces Hablar con el vendedor Y decirle Oye, pues Has gustado algún pelín Y me la quedo, ¿no? Yo creo que Por mil pavos Puede ser que el tipo Se tire de la moto, ¿no? Yo creo que mil pavos Soltarlos también por las revistas Ojo, ¿eh? Siguiendo con la inscripción Las revistas se han revisado recientemente No obstante Debido al elevado volumen La revisión no ha sido De todo exhaustiva Como podría ser Sin las 20 primeras aproximadamente Sin las 20 primeras La que digo página a página Podría haber alguna falta De la que no me he Apercibido en la revisión Gasto en envío Peninsular certificado Dessegurado Por un importe total 20 euros A mí este artículo Me toca la patata directamente O sea que bueno Vale, vale Vamos al siguiente artículo La fórmula de los siguientes artículos Es fácil En Nintendo Es cartón Y en este caso además Es Zelda O sea una auténtica locura Coleccionista Ya veis En la edición limitada Venture Set Del Mayor Asmas Que esto ya se veía hace tiempo Ya picaba Se hablaba en los foros De que era bastante carete 1000, 2000, 3000 Pero ya se nos está yendo Un poquito a la flapa 50.000 pavos en 2023 Y lo guay Bueno esta edición Está precintada Supongo que es el punto diferencial Y por eso piden tanto dinero Contenido aparte Porque estas cosas Ya sabemos como van El contenido da igual Te viene lo que quieras Pero lo caro No es eso precisamente Aquí venía Si no recuerdo mal Aquí lo explica Viene el juego en versión PAL Esto es una edición exclusiva Que salió de 1000 unidades Solo en Europa Esta es la edición 9 O sea bastante Bastante bajo Aunque bueno Supongo que no tiene nada que ver Se fabricó en todas las veces Esto no es como el serial De Neo Geo Ice Viene el Mayor Asmas Que edición PAL La banda sonora de dos CDs Creo Un reloj Una camiseta Venían dos pines Si no me equivoco Un póster Y venía también ¿Qué es lo otro que venía? Venía algo más Ah un certificado de identidad Si Esto bueno Es un pack típico En este caso lo que mola Pues es lo que viene Viene precintado Y el que Claro Esto lo vas a abrir Si te gastas 50.000 cucas Es para dejarlo ahí Pero bueno Lo que llama la atención También es el tipo Que noticia por eso Adventure Set 9 de 1000 1000 horas 1000 copias en Europa Más de 20 años Hace más de 20 años Nuevo y cerrado En una condición espectacular Para coleccionistas extremos Uno de los ítems más raros de Zelda Bueno Uno de los mejores inversiones Que puede hacer Si bueno Habría que verlo VGA Ready también Por si queremos Gradearlo Graduarlo Dice que tiene algo En la parte izquierda Discurse the usual Flow of this edition Bueno O sea que tiene algo En la parte izquierda Más fotos y vídeos A los A los A los Interesados A los serios ¿No? Pero lo más guay que dice es esto ¿No? Cualquier oferta por debajo 30.000 pavos Será descartada directamente O sea Si no es eso No me escribas Porque me marea O sea 50.000 pavos Pide el tipo A ver si vamos a ver Lo que dice por detrás Que si hay algo En la parte izquierda Dicho Ah mira esto Es típico Si es verdad Que está doblado Está doblado 50.000 euritos No pasa Ah por eso ya Son daños menores ¿No? Así que ya veis Como está el panorama Que cosa que te está Laca perdida Considero que si es un artículo Rarete Que mola tener Poner precio a estas cosas Real es difícil Porque entran en cuenta Muchos factores ¿No? Los sentimientos de cada uno La nostalgia de cada uno El dinero Evidentemente de cada uno Y hay alguno Que a lo mejor Esto es su sueño Porque el tío quedó Súper traumado en el momento Y lo quiere tener Y va loco por pillarlo Yo creo que 50.000 Está buenísima de precio 30.000 también Para mí Para mí está fuera No sé Es una edición que ya valía Pasta hace tiempo Y me acuerdo Pues son mil solo Es Zelda Es Mayor Asmars Una época así muy retro ¿No? Es cartuchada O sea que bueno No lo sé Evaluarlo es difícil Pero bueno Yo más de Más de 6.000 pavos Ya lo veo una locura Cualquier cosa O sea que bueno A ver si hay suerte Los seguiremos Porque tiene Tiene un seguimiento A las últimas 24 horas O sea que Igual tenemos alguna Alguna sorpresa En próximas entregas De la madre que parió al retro Vamos a la siguiente Va Seguimos un poquito Con la misma fórmula Nintendo Cartón Ediciones especiales Y Zelda Vale pues aquí la tenemos Aquí tenemos Edición Nintendo 4 Del club Nintendo Belga Esta caja verde Que no es caja verde Sino que es cartón recubridor Como dice de Colin Harm De aquí un saludo Le mando 2.800 pavos Para mí una locura Pero bueno Estamos hablando de lo mismo Un poquito que hablábamos Con el artículo anterior Es Zelda Es cartón Es exclusivo Cartón recubridor 2.800 pavos Cuando una Nintendo 64 En buen estado Que te puede costar 300 máximo No sé Algo así Fuera Fuera también Para mí Está en Belga Aquí también Además el estado en sí De la Nintendo 64 Es un poco De aquella manera Tampoco está No es que esté No es que esté nueva Como el otro Que está nueva Esto en ARF Yo lo veo una locura Supongo que el tipo También está abierto a ofertas Y por bastante menos El tío picaría ¿No? Vale aquí nos dice Pues eso La caja rara De Ocarina of Time La edición Zelda rara De Ocarina of Time De Bélgica Este bundle verde Estaba solo disponible En Bélgica Para los miembros Del club Nintendo Y no estaba disponible Para venta al público Había un código En la parte frontal De la caja Que te daban El Feel Everything Super Mario Box Con un juego Y un videocasete En el club Nintendo También Pero parece que eso También no lo tienen puesto Porque ya lo habían Guardado O sea Lo habían gastado Perdón El Nintendo 64 Está en buenas condiciones Y completa Excepto por los manuales Y el material de promoción O sea que encima Tampoco que tenga Todo completo Todo lo que venía de promoción Yo que sé Yo lo veo una locura Lo veo pasadísimo también Nintendo 64 sin más La caja creo que debe ser La misma estándar De Nintendo 64 Sin ninguna duda Yo la verdad Que lo veo pasadísimo Pasadísimo Una locura Una locura Pero vamos al siguiente Vamos al siguiente Vamos al siguiente La madre que por ahí al retro Tercer articulito de hoy Seguimos con Nintendo Seguimos con cartón Y en este caso Es la edición Banjo Kazooie De Nintendo 64 Una edición exclusiva UK También En este caso No es cartón recubridor Lo cual Para mí es un punto más Son 2.500 Es igualmente una locura 2.500 libras Son 3.000 pavos Perdón Y bueno La caja tampoco está En el mejor desestado O sea como veis Mola mucho Sí, mola mucho Rara de ver Yo personalmente No la había visto Pero Tío No sé Estas cosas Tío Bueno Con nivel coleccionismo Como sabemos Se nos va todos un poco la olla Pero yo al considerarme Un pelín más Coleccionista nostálgico Estas cosas las veo Las veo fuera de mi Target total ¿No? En este caso No sé si parece completita Habría que revisar Que venga todo Efectivamente Pero bueno Se ve bastante bien Incluso consola Juego Buah Ha hecho un cristo Pero bueno Lo que es la consola De mando No sé si el pago La ha pegado una limpieza O qué Pero no se ve mal No se ve mal Vamos a ver Que pone en los comentarios Por 3.000 Cuando he dicho 3.000 cucas 3.000 pavazos Medio coche de compras La variante De baño Kazui Tenemos algo Un poquito especial Fue encontrar un garaje Escondido De todo Por más de 20 años Bueno La misma fórmula Que el otro 20 años guardado En caja En un estado bastante bueno Todas las solapas Fair amount of Whitting and little ding ding Supongo que tiene Algunos golpecitos No da Nada Nada Significativo Mirar las Las fotos Y llegar a tus propias Conclusiones A ver A ver Ha limpiado la consola Y el mando Los ha desmontado Y limpiado Se incluye la consola Todos los cables Algunas bolsitas Y el papel No incluye el juego Pero puede ser pasado Por 10-15 libras O sea Si yo soy el tío Voy a buscar el juego Donde sea Si estoy pidiendo 3.000 pavos Lo compro en ebay Y lo enchufo en el pack Ya no hagas el pena Complétalo Y al menos El que se lo compre Que se quede contento De que es el original Le dice que te da una cajita No sé qué Bueno Free delivery En UK En Inglaterra Pero fuera Pues hay que pagar Bueno Yo lo veo También fuera Totalmente de controles Y es una edición rara Entiendo que sea cara Y un club de prácticamente Todo De centro del juego Que el tío Pues el 15-20 euros Te lo va a descontar seguro O sea lo que sea Vos tipos de anuncios También van a la alza Entonces el tío Está siempre dispuesto A negociarnos Quieren llamar la atención Como nos la ha llamado Nuestro caso Te llama a la gente coleccionista Y dice Hostia que es este pavo Está pidiendo aquí 3.000 euros Es una técnica también Que mucha gente utiliza Pone las cosas muy caras Para llamar la atención Y una vez entras Pues ya te has conseguido Un poquito el foco Y a partir de ahí Empiezas a negociar Pasadísimo Pero bueno Es la fórmula La fórmula de siempre Fórmula cartón Fórmula Nintendo Y franquicia muy llamativa Que otras compañeras No se va a hacer también Nintendo ahí se mueve Como pez en el agua Vamos Y el último artículo Que os traigo hoy Mola muchísimo De preparar vuestras parejas Porque por poquito dinero Las vais a hacer muy felices Esto queda guapísimo En cualquier casa Vais a alucinar Se trata de esta basura Este Este Fox McCloud De Starwing Star Fox A tamaño real Que además parece macizo Una auténtica locura Pero mirad lo que piden 7.000 pavazos 7.000 euros Por esto Que es una Una bestia parda A nivel promocional De tienda Pero Pero esto ¿Quién cojones va a meterse Esto en casa por 7.000 pavos? A ver Yo por menos me lo pondría La verdad Tampoco no Vamos a poner exquisitos 7.000 pavos Esto Aparecéis ahí a vuestra mujer A vuestro marido Con esto Y lo dejáis contentísimo Cariño He encontrado lo que quería Lo que estaba soñando siempre Para el comedor Y le plantas ahí A Fox McCloud Vamos a ver a qué nos cuenta Pero tampoco pone muchas fotos Pone una de hecho Y ya está El tío debe tener Bastante material promocional Porque aquí se asoma Un cartel de Nintendo Aquí también hago Super Mario por ahí O sea que bueno El tipo se debe dedicar A estas mierdas Pero 7.000 euros Igual se le ha ido también un poco Vamos a ver a qué nos cuenta Fox McCloud Star Fox Store Promo Life Size Statues A tamaño real Vale para recogida Entiendo que decir esto Tamaño real El único en UK Uno de tres en Europa A ver Es que estas cosas también Estas ediciones tan limitadas Para mí pierden un poquito el rollo Porque esto que es Esto es oficial de Nintendo O no sabes En el momento Es como todo En este caso Esto es una de tres Que es que un fabricante Inglés Le dijeron en su momento Oye fábricame tres Fox McCloud aquí Y métemelos Y lo meteremos en las tiendas Pero esto que es No es material de Nintendo No genera nostalgia Simplemente es una figura Muy guapa Antigua así Enorme Pero no tiene un valor Específico para mí A nivel comercial De que haya sido vendido Que yo lo haya visto en las tiendas O que Nintendo Tirara poquitos Coalición especial Que estamos enseñando Es diferente por ejemplo Los muebles Y hay algunos casos Que son iguales Son muebles que no son Que la Nintendo Esté poniendo ahí Millamoto el tornillo Sino que son creados En cada país Muebles alemanes Muebles españoles Lo que tú quieras Pero son muebles Que veíamos en las tiendas Son muebles que son bonitos Que te ayudan además A poner tu colección De una forma chula Esto pues yo que sé A ver a no ser Que eras ultra fanático De Star Fox Star Wing Y tengas mucha pasta Y yo que sé A ver si tienes un local Por ejemplo O algo así ¿Sabes? El tipo Rex Arcade Este que teníamos aquí En la zona de Barcelona En Sabadell Que era un arcade Que lamentablemente cerró De los colegas Rex Arcade Que ahora hacen recreativas Era un local Que hicieron también Con un bar y tal Y entonces Era un poco ambientado En videojuegos Bueno totalmente ambientado En videojuegos Y máquinas recreativas Te pones un trasto de estos Y bueno queda guay ¿No? Y 7000 euros Pues para una empresa Tampoco es tanto Pero yo que sé Un particular 7000 pavazos Por esto Vamos a seguir Vale Solo de la colección Pero considerar oferta Solo de la colección Desafortunadamente Pero consideraremos oferta No sé si el tío Se está haciendo el duro Ahí el remolón Excelente condición En general Subiremos más fotos pronto Si os lo he puesto uno Una gran pieza De exhibición También tiene un Mario Que lo vendrá pronto Que es lo que digo A ver El tío este Está sacando estas mierdas De algún sitio Y igual lo está fabricando Y se está pegando el faro A la hora de que lo tenía En una tienda No sé No tengo ni idea No creo que llegue a ese nivel De tal Pero bueno Que por este precio Seguramente algún fabricante De muñecajos De estos te hace Te hace una bestia parda Igual estoy haciendo una barbaridad Y alguno dice Esto es súper limitado Y conocido y tal Dejad en los comentarios también Para eso estamos aquí Hemos venido a pecho descubierto Es una colección Que está en Devon UK Se puede enviar a todo el mundo Pero el comprador Lo tiene que Se tiene que Se tiene que ocupar Enviarte el trasto este Te piensas que estar enviando Un caballo O sea Es un enorme Recoger tú a UK Pero bueno Ahí este Este es curioso Este mola Este para Para ponerlo en casa Es ideal ¿Quién no ha soñado Con tener el trasto este Cuando te levantas? Bueno yo tengo ahí A Chiwaka Bueno familia Pues aquí el primer episodio De la madre que parió al retro Enseñando circo artículos Muy raretes Circo artículos que En general están pasados De precios Son extraños Pero bueno Falta que toque la tecla Falta que un coleccionista Le toque masa en la cabeza Que tenga pasta para gastar Y para adelante Así somos Así somos De dos volantazos Y nos da por el McCloud de Starwing Y para adentro Y te voy a dejar siempre Los enlaces A los artículos A la descripción Así si a vosotros Estaba deseando pillarlos Lo podéis hacer sin problema Y hacérmelo saber por favor Os animo también A dejarme en los comentarios En cualquiera de mis redes sociales Artículos parecidos a estos Que comentaremos en próximos vídeos Ya sabéis Las condiciones Que sean locos Bizarros Caros Lo que os apetezca Que creáis que pueda llevar La atención de los coleccionistas Lo comentaré con mucho gusto Y dejadme también En los comentarios Que os parecen Si alguno de estos Creéis que me he equivocado Juzgándolo un poquito A la alza A la baja O realmente os molaría tenerlo ¿Vale? Y ya sabéis familia Aunque nos mole mucho Esto de coleccionar Hay veces que decimos eso La madre que paría el retro ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿De dónde estamos llegando? Y nos vemos en la próxima entrega De estos vídeos ¡Baj! Un saludo familia China Brazil India Spain Highland USA USSR Japan 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 Round 1 Fight, fight, fight China